de la ciudad de San Cristóbal en el estado de Táchira. A mi lado se encuentra a Bilardo Díaz, coordinador regional de Primero Justicia. ¿Qué es lo que se pronuncia respecto a este proceso de elecciones presidenciales? Primero, Justicia ha dado ejemplo y ha dado muestras de querer siempre participar en cualquier tipo de elecciones. Nosotros hemos dado muestras de siempre haber buscado el camino legal, constitucional y electoral para salir de esta crisis. Nosotros queremos votar, queremos ir a elecciones, pero así no. Así como está planteado este fulano proceso electoral del 22 de abril en Venezuela, es imposible acudir porque quedó demostrado que no hay condiciones claras para tener un proceso electoral justo, transparente y libre. Y mientras no tengamos la posibilidad de tener un proceso que le brinde confianza al pueblo, que el pueblo salga no a votar, sino a elegir que su voto cuente para poder salir de este desastre, en el partido hemos tomado la decisión nacional y la ratificamos hoy en el Táchira de no asistir al megafraude que tiene convocado el señor Nicolás Maduro para perpetuarse en el poder. Definitivamente hicimos todo el esfuerzo posible, fuimos a un diálogo nacional del cual fueron testigos absolutamente todos y a pesar de muchas críticas, allí quedó plasmado un documento el cual contenía posiciones bien claras para que pudiéramos no solamente ir a un proceso electoral con condiciones, sino para que también de manera mancomunada trabajáramos en resolver los problemas del país. Por lo tanto, no podemos ir a un proceso electoral cuando el Consejo Nacional Electoral se comió la luz, pasó la raya, cuando el CNE hoy compuesta por cuatro militantes oficialistas, no fue posible lograr esa distribución equitativa que queríamos todos de dos rectores postulados por el oficialismo, dos rectores postulados por la oposición y un rector que pudiera ser acordado entre las partes. Allí hubiésemos tenido una composición que le hubiese brindado al país seguridad y garantía y confianza, tan importante para que la gente vote, pero no, y lo demostramos con todo lo que ha pasado en estos días, que el Consejo Nacional Electoral está compuesto por señoras que son militantes activas del PSU y que están absolutamente entregadas y doblegadas para consolidar este fraude con el único fin de que Maduro siga siendo presidente. Pero ahora nos encontramos que a Cabello y a Maduro se le antoja adelantar las elecciones parlamentarias. La Asamblea Nacional constitucionalmente tiene un periodo de cinco años, fue electa por cinco años y no hemos llegado ni a la mitad del periodo. Ah, pero como es un poder público nacional que al gobierno no le gusta porque no lo controla, a pesar de que ya en la práctica lo ha desconocido, sin embargo, pues, los dictadores son así. Los dictadores quieren acabar con todo lo que no les gusta y entonces de manera ilegal, de manera inconstitucional, pretenden convocar ahora elecciones parlamentarias. Bueno, Primero Justicia con mucha dignidad hoy afirma que ni vamos a elecciones presidenciales fraudulentas ni vamos a elecciones parlamentarias fraudulentas porque allí lo único que buscan es consolidar la dictadura del señor Nicolás Maduro Moros. Por eso, desde Primero Justicia, hoy hacemos un llamado a todos los factores de la sociedad, a los estudiantes, a las universidades, a los gremios, a los profesionales, a todos incluyendo los partidos políticos para constituir un frente amplio contra la dictadura porque lo que se viene en Venezuela a partir del 22 de abril es una dictadura descarada, clara y que se va a quedar huérfana. Vamos a tener un dictador con pie de barro porque no va a tener el reconocimiento ni nacional y mucho menos internacional. De manera tal que a nosotros lo que nos queda es seguir luchando, luchando como se lucha en las dictaduras, con toda esta juventud que decidió quedarse en Venezuela, con todo lo que hemos decidido quedarnos a pesar de lo difícil que pueda ser el futuro en los próximos días, nosotros hoy con más fuerza que nunca le decimos al señor Maduro que su dictadura no pasará, que en abril le podrán poner una corona y declararlo rey si quiere, pero vamos a ver cuánto dura porque estoy convencido que aquí, más temprano que tarde, vamos a lograr condiciones y vamos a lograr todo el escenario posible para tener unas elecciones de verdad, libres, justas, transparentes, con un nuevo CNE y que el futuro de este país lo podamos decidir con votos de verdad todos los venezolanos. Bien amigos de BPI TV, es parte de la información desde la ciudad de San Cristóbal en el estado Táchira donde desde Primera Justicia afirman que no participarán en ningún tipo de elección hasta tanto, no estén dadas las condiciones. Información desde la capital táchirense, yo soy Lorena Bornacelli transmitiendo para BPI TV. Gracias por ver el video.